Voy haciendo mis maletas Hola querida maestra, maestro esforzado y valiente Acabo de llegar a la Ciudad de México y estoy muy feliz de estar aquí Quiero darte la bienvenida al Misionero Este trimestre hablaremos de la División Interamericana Quiero agradecer de una forma muy especial a la región de Cochabamba Sur Quienes ellos realizarán este segmento Espero que te diviertas y que aprendas con nosotros Dios te bendiga Hola queridos maestros, querida maestra, querido papá y querido mamá En este nuevo trimestre hablaremos sobre la División Interamericana Hablaremos sobre el proyecto misionero que tenemos en esta División La División está conformada por 42 países y territorios situados en Centroamérica, Caribe y Sudamérica En este gran lugar está rodeado de 3 millones de personas Quiere decir que un Adventista por cada 80 personas Tenemos alrededor de 22 mil iglesias Adventistas en esta División Nuestro proyecto irá para ayudar a 3 universidades e institutos para abrir un Centro de Vida Sana Titulado Vivir Mejor Quiere decir que nosotros por medio de estos Centros Adventistas Ayudaremos a muchas personas, ayudaremos a jóvenes, a niños y a personas a conocer más de nuestra Iglesia Por eso es importante nuestras ofrenditas del décimo tercer sábado Que nos ayudarán a que estos 13 proyectos se vuelvan una realidad Querida papá, querida mamá Queremos hacerte la invitación de que tú puedas ayudarnos a que esto sea una realidad Y que estos 13 Centros puedan llegar a funcionar en estos países y en estas universidades Que nos ayudarán a nosotros a crecer más como Iglesia Te invitamos a que tú puedas dar tu ofrendita del décimo tercer sábado Querido maestra, querida maestra Para las clases de infantes, primarios e intermediarios Cada sábado tendrán testimonios impresionantes de amor, fe, valor y confianza en el Señor Por eso te invito a que cada sábado puedas viajar por toda la división interamericana Y los países que la componen como Costa Rica, Haití, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Cuba y por supuesto México Te invito a que cada sábado no te pierdas estos testimonios que son de gran ayuda para nuestros niños Para la historia misionera de CUNA vamos a necesitar un ambiente de playa, algo tropical Usted puede realizar su escena ampliamente según el espacio que disponga en su aula También puede utilizar un fondo virtual o un fondo pequeño como tenemos en esta oportunidad Nuestro principal niño de la historia es Wasani Un niño que vive en la costa del mar Caribe En el primer mes hablaremos de que a él le gusta la playa Le gusta ver los peces de colores, ¿no? Entregamos a cada niño un pececito y podemos cantar Los pececitos nadan También recordamos que su papá sale todas las mañanas con su bote, con su caña de pescar A Wasani le gustaría mucho que todos los niños del lugar conozcan del creador Para el segundo mes necesitamos muchas frutas Las frutas tropicales del lugar donde vive Wasani Tenemos piña, sandía, bananas y cayú Entregamos a todos los niños para que podamos cantar que ricas son las frutas, ¿no? A Wasani le gustaría que todos los niños del lugar conozcan al creador de estas deliciosas frutas El lugar donde vive Wasani es un lugar hermoso, tropical Un hermoso clima, pero a veces hay tormentas muy fuertes Ahí podemos entregar unas palmeras a cada niño y cantamos Las palmeras cabecean para cada uno de los niños Todos los niños en el lugar cuando está muy fuerte la tormenta sienten miedo Pero Wasani se arrodilla para orar Y Él desea de todo corazón que todos los niños del lugar puedan conocer al Dios que los cuida y los protege Querido Maestro, Maestra, queremos motivar a cada uno de ustedes que siempre estemos en constante oración Todos los niños han podido percibir los cinco sentidos Viendo una hermosa decoración Oliendo, degustando y tocando cada una de las frutas Y especialmente escuchando y comprendiendo el mensaje de salvación para todos los niños Para los primarios, intermediarios y juveniles tenemos las siguientes curiosidades ¿Pensabas que las pirámides de Egipto eran insuperables? Pues México tiene la pirámide más grande del mundo La gran pirámide de Cholula Mide 450 metros cuadrados Con una altura de 55 metros sobre la llanura Que empezó a construir alrededor del año 300 antes de Cristo Y en Cuba no existe internet libre ¿Perdona? ¿Cómo dices? Pues lo escuchaste bien Y es que debido al control que ejerce el gobierno, este tema está muy regulado Para poder conectarte deberías ir a las principales plazas de las ciudades O a algunos establecimientos que lo ofrecen Allí pusieron routers de wifi y unas tarjetas de clave que tú necesitas comprar Para poder conectarte al internet ¿Y a ti te gusta tomar la Coca-Cola? ¿O alguna vez tomaste Coca-Cola? Pues Cuba es uno de los dos países en el mundo donde no se vende Coca-Cola Y el otro es Corea del Norte Hasta el 2008 los cubanos no tenían permitido tener teléfonos o celulares Pues hoy en día están utilizando sus teléfonos ¿Sabías que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el más joven de todo el mundo? Y asumió la presidencia el 3 de febrero a sus 37 años Imagínate Bueno, esto y mucho más veremos cada sábado ¿Qué tal? ¿Cómo están queridas maestras y maestros de la Escuela Sabática? A continuación voy a presentar ideas de ofrenderos para las clases de los niños Para la clase de cuna y para infantes es la misma idea Canastitas pegadas con caracolitos Para la clase de cuna una canastita ovalada Y para la clase de infantes he traído una canastita cuadrada Bien, para la clase de primarios tenemos La idea de animales marinos Puede ser una vallenita, una estrella de mar En este caso traje un pulpito reversible Aquí hay una canastita en la que los niños van a poder poner sus ofrendas También aquí tengo un pulpito hecho de lana Que tiene en sus patitas una canastita para que los niños puedan dejar sus moneditas Para la clase de intermediarios Tenemos esta latita reciclada ¿No es cierto? Con un paisaje marino También tenemos un sombrerito mexicano En el que se ha hecho una ranura Para que los niños puedan depositar sus monedas Todo con material desechable Y por último para la clase de juveniles Tenemos una latita reciclada Pintada por dentro y por fuera Con una bonita plompa Bueno, tenemos algunas otras ideas Para terminar Que son estas latitas Con una bonita sombrillita Aquí tenemos dos modelos Que les pueda servir Muchísimas gracias Llegamos al blanco de ofrendas Tenemos algunas sugerencias Queridas maestras Para la clase cuna Aquí tenemos un paisaje Hecho de goma eva Un paisaje del desierto A medida que van alcanzando los niños su blanco Vamos a ir poniéndolos Los cactus a nuestro paisaje Es súper sencillo Porque usted lo puede imprimir Y poner una goma evita Y es para la clase de cuna Nuestro blanco de ofrendas Para la clase de infantes Y aquí el lugar donde van a ir las ofrenditas A la división interamericana Tenemos un paisaje Que presenta Representa el agua, el océano Y para cuando los niños alcancen su blanco Sugerimos también nosotros Que ellos puedan ponerlos Los peces en los diferentes lugares Que podemos encontrar aquí En el mar Esa es otra sugerencia Para la clase de infantes Ya que el lugar de la división interamericana Está rodeado de agua Y también palmeras Para la clase de primarios Tenemos una sugerencia Mientras los niños van alcanzando su blanco Nosotros poder llenar De las imágenes del lugar Donde van a ir las ofrendas Por ejemplo tenemos la bandera de México Los personajes diferentes A medida que van alcanzando su blanco Ellos pueden ir llenando Cada sábado Para la clase de intermediarios Tenemos una sugerencia Ya que los proyectos son Universidades Tenemos centros de influencia A medida que los niños Alcancen su blanco Nosotros podemos ir poniéndonos La puerta, la ventana El techo Para poder alcanzar Esos proyectos misioneros Y alguien se preguntará ¿Qué objetivo tiene Llevar mi ofrenda Los sábados Y alcanzar mi blanco? ¿Cuál será el objetivo? Ah, con tu ofrenda Querido niño A explicarle Que con tu ofrenda Vamos a alcanzar A construir Los proyectos misioneros Que son las En este caso Las diferentes universidades Allá En la división interamericana Y después de aquello Este niño Que da su ofrenda De gratitud Porque se convierte En un niño Agradecido a Dios Finalmente Será un niño Misionero Ese es el objetivo Que cada vez Que ellos van poniendo Y motivar a aquellos Si un sábado Dieron 50 centavos Motivar a los que el próximo Den un boliviano Dos Y convertirse En misioneros Voluntarios Que cada ofrendita Aporta Para poder Construir Y el Evangelio Llegar a diferentes Lugares Eso sería Mi querida maestra Que el Señor Te bendiga En el trabajo Que tú realizas Para el Señor